Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Bueno, señores, Luis Abinader le responde a la OEA y le advierte, no habrá diálogo con Haití si no detienen la construcción del canal. República Dominicana expresa a la Organización de Estados Americanos, OEA, que es una necesidad que la contraparte haitiana detenga inmediatamente la construcción unilateral e ilegal del canal, de no hacerlo no habrá ningún diálogo. Hay que decir que es muy difícil que los haitianos que están construyendo dicho canal lo detengan, ya que la obra actualmente está muy avanzada. Pero el gobierno dominicano respondió este jueves a la sugerencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sobre restablecer el diálogo con Haití, alegando que es necesario que ambas partes posean capacidades institucionales y el control efectivo de su territorio. República Dominicana reconoce que el diálogo es el mecanismo ideal para solucionar cualquier diferencia, pero un diálogo efectivo requiere que ambas partes posean no solo la buena fe, sino también las capacidades institucionales necesarias y el control efectivo de su territorio para aplicar las soluciones concertadas, dice un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual manera, añade que el río Dajabón, que tiene su nacimiento y su desembocadura dentro del territorio nacional, es inalienable. Esta condición implica que su titular, el pueblo dominicano, no puede por ningún concepto privarse o ser privado de su uso. Manifiesta que la construcción unilateral de un canal de trasvase con capacidad de desviar el curso del agua de su cauce natural permitiría la enajenación de un bien de dominio público imprescindible que sirve de sostén para las actividades productivas de la zona y de sus recursos naturales. Asimismo, expresa que es una necesidad que la contraparte haitiana detenga inmediatamente la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase conectado al río Dajabón Masacre. Hasta tanto se realice por técnicos independientes y de común acuerdo los estudios que determinen el alcance, impacto y beneficios de la obra. El gobierno haitiano debió suministrar en el momento oportuno la información relativa a los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o del impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto, indica el escrito. Sin embargo, se puntualiza que el gobierno dominicano mantiene abierta su disposición al diálogo con las autoridades haitianas, pero con la única condición de que decidan la paralización de la construcción del canal de trasvase en el río Dajabón Masacre. También se solicita la intervención del secretario general de la OEA para recabar la información pertinente y rendir un informe detallado al Consejo Permanente de la OEA para su edificación sobre esta situación. En adición, el gobierno dominicano se reserva el derecho a recurrir a los demás órganos de la OEA o a cualquier otra instancia internacional relevante. Ahí está señores, el gobierno pone claro a la OEA. Dice claramente que están abiertos al diálogo siempre y cuando detengan la construcción del canal, cosa que a estas alturas veo imposible, ya que el canal está avanzado en un 85% y los haitianos no están en detener dicha obra. Recuerda que como siempre, puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y bendiciones para todos. El presupuesto, pero se ha determinado, en vez de malla ciclónica, que sea con estos hierros, que le va a dar mucho más fortaleza y que prevé una duración sin ningún tipo de más de 20 años, ¿verdad? Mucho más. Mucho más de 20 años. Además de concreto, esto es concreto que no es blog y con este hierro, pues le da mucho más de 20 años de seguridad también a que permanezca. Esto fue un cambio que se hizo incrementando el presupuesto. La estructura durará mucho más, 40 años, 15 años. No, yo digo esta estructura. El acero está preparado para que dure más de 40 años y la pintura tiene garantía por 20 años. 40 años y la pintura 20 años. Y el espesor. ¿Es el espesor previsto? Porque ¿cuánto hay de...? Un metro para abajo. Un metro para abajo. Recita todo tipo de armamento, ministro. Sí, señor. Bueno. Sí, sí. Están agregando. Tú lo chocas y te quedas. Sí, seguimos. ¿Ya para allá, hermana? Tenemos que, cuando vengan los vehículos, quitarnos de aquí porque vamos a pasar. ¿Hoyó? Sí, seguimos. ¿Hoyó? Sí. ¿Te quedaste, pues? No. ¡Mire! Dijo que no nos bajan los muchachos. ¿Qué van a estar los demás muchachos? Pero dile a Oscar que ven. Mira, ve. ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? ¿Ya nos vamos a devolver? Sí, ya nos volvemos. Ok, pues vamos a... Ok, dame la foto. No, dame la foto. Dame la foto, ahí me dice. Cambiálalo. ¿Está con la foto del piso, tuyo? ¿Cómo está? Nada, Dere. Aprovecha si tú quieres, al final, ¿está ahí? ¿Con los que vienen los vehículos? Un segundo. ¿O con los guardias de chico? ¿Oíste? ¿Vamos allá, pues? ¿Lo tienes? No, entra y salida. No, entra y salida. No, entra y salida. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.